Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este curso en psicología de ventas y de qué vamos a hablar ahora. Siempre estar a la ofensiva, ¿ok? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata siempre estar al ataque, a la ofensiva? Es un término futbolístico, por supuesto, ¿no? Pero tiene mucho que ver en el universo de las ventas. Cuando hablamos de ventas, siempre estamos hablando de que tenemos que estar constantemente pendientes de qué hay delante de nosotros, por delante de nosotros. Siempre tenemos que estar pensando, si estamos por la mañana, tenemos que estar pensando en qué va a pasar en la tarde y qué va a pasar en la noche, qué va a pasar mañana, qué va a pasar el fin de semana, qué va a pasar la próxima semana, qué va a pasar el próximo mes, qué va a pasar el próximo año. Siempre tenemos que estar adelantando sucesos, ¿ok? Siempre tenemos que estar pendientes de lo que eventualmente podría acontecer dentro de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el circuito del negocio. ¿Por qué es importante? Es importante porque te permite, ¿ok? Te permite anticiparte a cualquier situación que fuera, de cualquier manera, totalmente agresiva con respecto a lo que tú esperas, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con agresividad? Agresividad es cualquier evento que te tire contra la pared y no te deje avanzar, ¿ok? Por eso es que siempre hay que estar a la ofensiva. Cuando un equipo de fútbol, ¿ok? Plantea una dinámica, una estrategia, una táctica defensiva, lo más probable es que en algún momento, en algún momento, esa defensa se termine quebrando y termine por entrar un gol, casi al final del partido. Hay muy buenos equipos que se saben tirar para atrás. Por supuesto, el caso de Uruguay lo conocemos todos en Sudamérica. Uruguay sabe jugar a la defensiva y sabe ganar el partido, además. Pero no todos lo pueden hacer, ¿ok? Hay que tener pasta para poder hacer lo que hace, en este caso, Uruguay. En los negocios es diferente. En los negocios hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que estar a la ofensiva. ¿Por qué? Tienes que estar pendiente de todo lo que va aconteciendo. De todo lo que va aconteciendo en términos de operaciones, en términos de logística, en términos de marketing, en términos de ventas, en términos de postventa o de cosas por el estilo, en términos de todo lo que tiene que ver con PR, con relaciones públicas, y en todo lo que tiene que ver con social media. Siempre tienes que estar a la ofensiva. Siempre tienes que estar un paso más adelante. Pero, Miguel, no es necesario utilizar un término de guerra, si se quiere, un término violento. No, sí, lamentablemente sí. En los negocios es necesario, ¿ok? Es necesario hablar en términos de guerra. ¿Por qué? Porque siempre estás en guerra. ¿Y por qué siempre estás en guerra? Porque estás hablando de dinero. Cada vez que hables de dinero, ¿ok? El dinero no es otra cosa que una posesión, una propiedad. Y cuando hablas de propiedad, ¿ok? O del valor que puede adquirir una propiedad, estás hablando de guerra, ¿ok? Y los países se pelean por la posesión de una propiedad. ¿Y qué tipo de propiedad? Generalmente, territorio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de estar siempre a la ofensiva, no estamos exagerando la circunstancia. Ningún negocio puede tener una actitud pasiva, ¿ok? Una actitud de estar observando lo que acontece. No se puede observar lo que hacen terceras personas. Lo único que se puede hacer es generar tu próxima acción. ¿Qué va a permitir que yo avance un poco más hacia mi objetivo? El objetivo puede ser, por ejemplo, en este caso, el objetivo de ventas del mes, digamos. No nos reduzcamos al día, a la semana o a la quincena, sino vayamos directamente al mes. El objetivo de ventas del mes. Entonces, es por eso que es importante estar a la ofensiva. Ahora bien, cualquiera me dirá, pero Miguel, yo me puedo retraer un poco, me puedo retraer un poco, y puedo tomarme un descanso, digamos, un poco para balancear mi vida. Ok, está bien, es parte de una filosofía de vida, es parte de una estrategia personal. Hay gente que prefiere tirarse un poquito para atrás, para después dar un salto más grande. Está bien, yo lo he hecho en mi propia vida, no hay ningún problema. Pero hoy en día, las dinámicas, las dinámicas de venta, se han transformado en muy violentas, es muy, muy, este, es como un lighting ball, es como un rayo que cae y te golpea muy fuerte, y no te diste cuenta ni siquiera de dónde vino. Por eso que es mejor estar a la ofensiva, por eso que es mejor estar, es estar pendiente, es mucho mejor estar pendiente de lo que va a acontecer mañana, si se quiere, ok, para no decir esta noche, mañana, ok. Eso te permite estar a retaguardia. Cuando tú tomas una actitud ofensiva, ok, de ataque en ventas, generalmente vas a descubrir nuevas rutas de llegada al puerto al que tú quieres llegar, ok. Es muy importante que tú conozcas cuál es tu audience, cuál es el target, el target market, la gente que, el mercado al que le vas a vender, ok. Eso es importantísimo, y para ello tienes que estar a la ofensiva. Ahora, yo puedo entender que tú me digas, pero Miguel, yo necesito tomarme un descanso. Yo no te digo que no, todos nos tomamos un descanso, todos nos merecemos un descanso. Además, es hasta bíblico, no quiero entrar en términos espirituales, pero es hasta bíblico tomarse un descanso. Pero hay que estar pendientes, siempre, de que hay otro zorro por ahí que se quiere comer tu mercado, ok. Y tu mercado es tuyo, y no lo tienes que compartir con nadie. Y te digo una cosa, que en la medida que tú puedas dominar tu mercado, mucho mejor. Cuando digo que no lo debes compartir con nadie, claro, cualquiera me puede venir y me puede decir, es que Miguel, la torta se come, se puede partir en muchos pedazos. Es cierto. Pero lo mejor que puedes hacer es perseguir la oportunidad de comerte toda la torta, ok. En los negocios, lamentablemente, los negocios son así. Si tú tienes la oportunidad de comerte toda la torta, es mejor, ok. Si puedes ceder un poquito, producto de que has perdido capacidad ofensiva, y te tienes que retraer un poco, pero porque te están empujando, no porque sea tu decisión, también está bien, ok. En ese caso sí, puedes llegar a compartir. Pero tu actitud siempre tiene que ser de ofensiva, ofensiva. Una actitud ofensiva, una actitud ofensiva. Siempre ofensiva, siempre ofensiva. Y ya que estamos hablando de fútbol, me parece interesante mencionar un equipo que siempre está a la ofensiva. Chile. Chile es un equipo de fútbol, ok. Su equipo de fútbol, tradicionalmente, no practica el mejor fútbol de Sudamérica, pero es un equipo que siempre está a la ofensiva. Es un equipo explosivo. Siempre está buscando liquidarte. Por ahí no tiene los recursos que puede llegar a tener Brasil, Colombia, la Argentina. Pero tiene esa actitud violenta, explosiva de liquidarte en un contraataque. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad ofensiva. Siempre está buscando el arco. Siempre está buscando el arco. Por ahí no cuenta con los recursos y talento, de repente, independientemente de uno o otro jugador. Pero siempre está buscando el arco. Liquidarte como sea. Liquidarte como sea. Liquidarte como sea. Aunque sea en el minuto 49, en el minuto 50 o en el minuto 51 del segundo tiempo. Esa es una actitud ofensiva. En los negocios hay que tener esa actitud ofensiva. Siempre hay que tener esa actitud ofensiva. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre presentando este curso en psicología de ventas y un poquito de fútbol. Chau, chau. Ya regresamos. Adiós. Chau, chau.